Créanme lo que muchos de los problemas que tienen las parejas son por otras personas, por la mamá, por los hermanos, por los exes. Entonces pareja y yo teníamos 25 años y muchas ganas de vivir juntos. No queríamos casarnos aún porque primero queríamos cumplir otras metas, como por ejemplo una casa propia. Lamentablemente los papás de mi pareja le hicieron la vida imposible. Ellos solo iban a permitir que su hija saliera de blanco, pues si no sería pecado. Esto fue el principio del fin de nuestra relación. Yo creo que eso pasa muchísimo en un país como el nuestro, por ejemplo, y en Latinoamérica. También Colombia. Donde los padres tienen un peso impresionante en las decisiones que tomamos los hijos. Yo recuerdo que cuando yo me fui a vivir sola la primera vez, a mi familia, fue así de, ¿qué quieres hacer sola o qué? De libertina seguramente, ¿no? Y fue como de, no, quiero irme a vivir sola porque ya tengo treinta y tantos y creo que tengo que vivir esa experiencia de ser independiente y autosuficiente. Pero realmente el peso de la familia es algo que puede arruinar relaciones. Créanme lo que muchos de los problemas que tienen las parejas son por otras personas. Chéquense cómo está con estos otros vínculos, cómo se maneja. Fíjate cómo trata a sus padres, a su madre sobre todo, y posiblemente te pudieras dar una idea de cómo es ese hombre, en mi caso como mujer. Hay que hacer un proceso de individuación de la familia antes del proceso de pareja. Que esa es una de las ventajas de si te vas a vivir con la persona, vas a saber cómo tiene sus dinámicas con su mamá, con su papá, y de repente te encuentras... Ay, mi mami no me la lavaba la ropa, así no me la lavaba con eso. Déjame preguntarle a mi mamá cómo me la lavaba, porque olía muy bien. Y tú así de, pues que vaya y te la lave tu mamá, lávatela tú. Llévasela a tu mamá para que te la lave, corazón.